Inicia la grabación Muy buenas, vale Voy al centro de mi cuarto Y me preparo para vaciar España Otra vez Bienvenidos a otro Episodio de vaciando en la España vacía Espero que se me oiga bien, que esté todo bien El modo sentado lo odio Por favor No vuelvas a hacerme Si me olvido, miraré No ¿Por qué me haces más pequeño? Ah, bueno, no me ha hecho más pequeño O sea, si me ha hecho más pequeño Me ha hecho Me ha hecho de mi altura He bajado como 5 centímetros Hasta 1,82 metros Pero eso está bien Es que antes me hacía como chiquito, chiquito Ahora estoy aquí como bien Soy algo más chiquito que el increíble Leon Kennedy Pero me puedo defender de los zombies A ver Agárrenlo Bueno, pues esto sigue Yo sigo con mi serie No viene mucha gente A esto Pero a mí me da igual Yo me divierto Me he tirado una granada a mí mismo ¿Qué hago? ¿Me pego un tiro entonces también? Buah Qué mal, ¿no? Voy a cargar la partida Voy a cargar la partida Vale Ahora intentaré no tirarme una granada a mi propia cara Mientras me arrasco la... Es que Me he reajustado los cascos un momento Y sin querer Me he tirado una granada en los pies Le pasa a cualquiera Pasan las mejores familias Se está reajustando Y... Masacre de pajaritos A mí me gustan los cuervos Pero... ¿Sabéis que me gustan más que los cuervos? Tengo que decir Hola, Inara Oh, no El rey de España Las pesetas Las pesetas, las granadas también me gustan Las pesetas están bien Más pesetas Más pesetas Viva el rey Viva el rey de España Vale Es por aquí Ayer me perdí Era como... ¿Por dónde se tenía que ir? Tal vez por la puerta Al lado de dónde estás Ah, pues podría ser Ah, pues sí lo era Pesetas Y... Más calaveras Esto ya lo he hecho muchas veces Y ahora la gente no me quiere ver Hacer esto Y ahora viene Eñordo Venga a correr Venga a correr Oh, oh, oh ¿He muerto? Ah, no, menos mal Eh... Ya que es que estoy agitando Tontamente Y nada Más de esta buena gente Mira a esta buena persona La que se le viene encima ¡Ahí está! ¿Ahí está? Ah, mierda Ah, no es justo Bueno, da igual Agárrenlo Estoy muy malito de lo mío Ay, que se ha caído Vuelve a subir ¿Le voy a comer un pescado? Bien Ya estoy sano Tú Este es el Hanson Hay como cuatro caras de hombre Este es el Hanson Pero ser guapo No le impide ser un infectado psicópata Uy, serpientes No, gracias Ah, genial Me dejan huevos Ideal para sanarme ¿Cómo que chicken egg? Si son serpientes ¡Oye! Oye ¿Será posible? ¿Cómo se aumenta la vida máxima De este puto Leon Kennedy? Aguanta tres golpes Y ya está como ¡Uy, me muero! Es un pussy Hay dinero en el agua ¿Ok? A ver ¡Eh! ¡Pesetas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Caballero! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Me rodean! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja! Muy bien Ese ya se ha encargado De activar la trampa Oye, pero ¿cuántos de esto está? Yo me piro Eh, demasiada gente Esto está súper poblado Este es el padre del hombre guapo Es el madurito interesante De... De los ganados Acabo de matarle Ah, no, mira Ahí sigue Hola, madurito interesante De los ganados Hola, señor guapo Eh... Detrás de mí, imbécil Y delante Y por todas partes Ya, ya Ya me ha quedado claro Eh... Pa, 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 pa Así es mucho más fácil Ahorrando un montón de munición Así ¡Hop, hop! ¿A qué vas a hacer picadillo? ¡Ah! Tengo que hacer la patada Kick Kick y luego machacar Cha, 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 cha Cha Que al final se mataba a todos ¿No? Bien Pues tengo que hacer casetas Voy a comerme el huevo, supongo Y sigo en caución Hostia ¿Otro pesado de estos? ¿Qué es eso? Que era el huevo Adiós Me piro Joder, la serpiente siempre me asusta Me cago en la... Vale, vale Que me piro, que me voy Que me voy, que me voy Que sois muchos Sois muchos y muy pesados Mira, mira, mira Una manifestación entera de Vox Al lago Ya está ¡Ay! Bueno Ahora que tengo una pausa Un comercialito De estos que me exige Twitch Capitalismo, etcétera Ahí va el comercial Necesario para mantener Este canal dentro del algoritmo No porque me den un app Dinero ni nada Por lo que a mi respeta Podéis activar el app block Pero Quiero decir Que si me dais un dólar En Patreon Ya gano más De lo que Me va a producir nunca Que veáis publicidad De De puta basura De Fucking No sé Casinos Y de toro Y A mi Y Y Y como Comprar Disco Y Y Y Todas estas cosas Y yo No, no Mi contenido se tiene que Mezcar con esto Pues Pues Me dais un dólar En Patreon Una vez Y Os escribís una vez Y a mi Ya me Ya me sale más a cuenta Que Que os veáis 40 anuncios Este Directo Está patrocinado Por Skillshare No, no lo está Está patrocinado Por NordVPN No, no lo está Todo es una mierda Hasta que me lo patrocinen NordVPN Mierda Skillshare Basura Eh En cuanto me firmen Un cheque Cambiaré de opinión Eh No No tengo realmente Opiniones Sobre nada de esto Nunca he usado Skillshare O NordVPN O Nada de eso Mira Un pescado Ven aquí Hola Pescado muerto Inventory full Eh Hombre, no Voy a combinar Aquí Cosas Tú Combínate con esto Tú aquí Tú Combínate con esto Y a ti Entonces buena pareja Con esto Tengo Tengo para curarme Y para disparar Como A todo lo que existe Eh Hola Y ahora Al monstruo del lago Yehey Oh Oh Limited motion Totalmente Inmersive mode Eh Igual te mareas Bueno Voy a beber un poco Se me ha caído Un bote De glicerina Eh Donde tenía yo Mi feto Abortado de mentira Un bote De glicerina Y He estado como Una hora Fregando el lago Todos los peces Se han quedado Congelados Y el suelo Todavía resbala Un poco Por cierto Hoy es un directo Nocturno Eh En hora De latinoamérica O algo así Eh Ok Finish Vamos a ver Cuanto me mareo Con esto Hey Drive Ok Ah Vale Ok No hay problema No tengo que Coger esto Ni nada No necesito Podría haberme lo hecho Coger No hubiera pasado nada Uy Sí que mareo Un poco Sí En fin Eh No pasa nada Llego al final Y Wow Ja Ja Espera No Que me tiene que Atacar el bichardo Oh No me atacaba La vuelta Creo recordar Que te insinuaban Que estaba pura Ah no No Nada Me ataca Me ataca La ida Oh Igual me ataca La vuelta Y No No Ahora tengo que marearme Mientras pelo contra esto Yeah Puedo ver las manos Y Un poco más Puedo mirarla ahora Eh 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 Ah Ah Espera Espera ¿Eso es muerte? Ah no Todavía puedo hacer el quick time de ver Vale Vale Eh Ok Eh Eh ¿Qué estoy haciendo? Ok Vale Eh Ah vale Cargar al alpón ¿Dónde? Ah Ah No sé No sé qué es lo que tengo que hacer Me va a comer el hijo de puta Ja 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 A ver ¿Cómo ¿Cómo mierda se carga este? Este alpón ¿Cómo mierda se carga? ¿No se carga? ¿Igual se tira? Ah 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 Eh No No se tira Esto 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 no sé yo si No sé yo si está funcionando Ah ya está Ya está Ahí Vale ¿Han hecho algo? Ah Volverme a caer Genial Ay que me come el culo Ay que me hace el gore Obviamente voy a morir Genial He vuelto a fallar Eh No cuenta entonces Si está debajo de la superficie No, no cuenta Genial Eh Pues emerge de una puta vez ¿No? Cabrón Ah ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ay, ay Aquí estás Aquí estás Te tengo Ah Ah Ja 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 Ok Ok Vale Vale Ya Ya le he pegado el truco Ahora 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 la cuestión es Intentar no morir Ah 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 Joder Me pega sustos esto Cuando lo tienes en tu puta cara Ah Ah Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ah 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 Por eso si que es nada rápido Me como un pescado mientras Que mareo Me cago en todo Oh Ah Eh Girarte sobre tu propio ojo Mientras Gira Ah Ok Ya habían avisado Que me podía marear Con esto Y tenían razón Tenían toda la razón Pero está bien Ah Luego el directo seguirá con dibujitos Tal Y en un mundo Bidimensional Agradable Vale Vale Ahora me va a hacer el tiburón El tan 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 El sonido Vale Vale Ah con la otra mano y me preparo para darle así poder ganeo o va a volver en una forma va a volver verdad no me acuerdo el juego este juego en 2004 que he olvidado como la mayoría de cosas pues parece que ha muerto pero es resident evil siempre se acaban volviendo volver a una fase más mutada o esta vez no no lo sé no me acuerdo qué más está está muerto eso ha sido bastante divertido eso ha sido bastante divertido bueno bueno menos dramita yo también me malo hay tuberculosis que mala suerte justo tienes una máquina de escribir ojalá yo tuviera máquinas de escribir que me pudieran servir para guardar bueno en fin voy a leer en un video de chat Y... Vale. Muy buenas, ¿sabes qué tal? ¡Puastín! A ver, es por la raid, perdona. Es que no puedo enterarme de las cosas mientras tengo las gafas puestas. No me acuerdo de la trama, voy a estar atento un poco a ella, va. Que parece que le ha pasado algo a Leon. Nada, una pesadilla. ¿No tiene que aparecer pronto la hija de Hillary y Bill Clinton por aquí? ¿No estaba por aquí? ¿Cómo se llamaba? Ya sé que se llama Ashley, pero ¿cómo se llamaba la Clinton? Me estoy rascando el pie, por si estáis preguntando qué tipo de postura estoy haciendo. Hola, Mayling. Empecé a sentir desesperado y luego supongo que me hubiera perdido la consciencia. Voy a poner el agua. ¿Perdido la consciencia? Quizás eso tiene alguna conexión con lo que el presidente de la ciudad estaba hablando. Hmm, no puedo decir. Estoy bien ahora, voy a continuar mi misión. ¿Mi mueble está por aquí? ¿Sí? Vale. Aquí dejo el agua. Vale, perfecto. ¿Qué hay por aquí? Una nota. Río. Hay un ítem importante hidden in the falls. ¿Vale? ¡Los fascistas! No me puedo ayudar con mi cuerpo. Y me dice que Oki Kante anda por ahí. Y que... No me puedo ayudar con mi pedazo de melena emo de los 2000s que llevo porque soy Leon Kennedy en 2004. Cuando esto molaba, ¿sabes? Joder, 2004, qué época, ¿eh? ¡Oh! Me he tirado una... Me he tirado una flash granita en la cara. Genial. Tengo que guardar. Tengo que guardar. Ya he guardado. Tengo que guardar. Espera. ¿Y con esto qué? ¿Qué tal esto? ¿Y si disparo con las dos? ¿Y si disparo así como un... un... póster de los años 90? Es ultraviolet. ¿Esta no es película jamás filmada? Probablemente sí. ¡Ay! Ya tenemos a... 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 español. Aquello que dices... real spanish. Mira, mira. ¡Jodete! Los disparos en las dos. Esto no se podía hacer en el juego original, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué rota está la dificultad! Es precioso que... que el... este juego en VR, pero... podrían haber incluido... Hay un modo difícil, pero te tienes que pasar el juego una vez primero. Y yo la verdad es que... yo soy muy partidario del modo fácil, pero este juego en concreto, en VR, igual me subiría la dificultad un poquito. No... no me moriré si es un poquito difícil. Pero... las veces que muerto ha sido más que nada por desviste. Porque... claro, en el juego original... los enemigos... eran lentos... porque... porque tú no te podías mover cuando apuntabas. Pero aquí es como... ¡Hola, qué tal! ¿Sabes? ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Equilibrium! Eh... otra película de... de esa época. Equilibrium parecía profunda en su época. Imaginad si éramos todos. Que era como no había nada más y era como... bueno, supongo que es... sale Sean Bean recitando un poema de... William Blake o algo en un momento de... no, de Percy Shelley o... no me acuerdo. O de Lord Byron. A veces por ahí leyendo... y le disparan... y... y tal. Y bueno, pues los actores están... no... no han muerto. Quiero decir... carreras. No es como... Mila Jovovich. Que solo... que solo le da trabajo a su esposo. A ver... que su esposo por supuesto le da todo el trabajo que ella quiera porque... es una historia de amor muy hermosa la que tiene, ¿no? Jovovich y... y Paul Anderson el malo. no confundir con... no confundir con Thomas Anderson, no confundir con Wes Anderson, sino Paul... W. Anderson, director de las películas de... bueno, ya sabes. Ya sabéis quién es. Ha hecho Resident Evil y... hizo la película aquella de horizonte final. Que en realidad estaba bastante bien hasta que dejaba de estarlo. Y... la cámara. Es su especialidad. Y yo la respeto mucho por eso. Me gusta mucho cuando... cuando aparecen los clones de Mila Jovovich que se matan... que se matan entre sí. Como la cuarta película. Eh... y se pelean entre sí los clones de Mila Jovovich. Y puedes ver todos los matices de interpretaciones que tiene. Pose 1, pose 2, sonrisa 1, sonrisa 2... Puta... puta ama. Eh... me voy a rascar la cabeza. De Lira, gracias por la reina. Eh... Eh... Recordad que no puedo ver, eh... lo que escribís. Acá me levanto las plazas. Y cuando me levanto las plazas tengo que ver algo de pequeñito. para que... mi canal no sea divertido por ir a... No, porque... Lo digo cada vez. Porque... Es... Vale. Eh... A ver, entiendo que tengo que como mover esta cosa... para acceder a este sitio o alguna cosa. Pero no veo muy bien cómo hacerlo. Estoy un poquito perdido. Eh... Hay una cuerda aquí, por la que he bajado. No sé si puedo volver a subir. ¿Sí? Ok. Tío Atlético, Leon Kennedy. Eh... Y por aquí no... Es que no hay nada. Es que no veo... Ah, claro, mira. Esto es una presa. ¿Puedo bajar la presa? ¿Eso se necesita de algo? Voy a intentarlo. ¿Hay algún botón? ¿Alguna palanca? Algo que diga... Aquí hay un pasillo recto. Aquí no hay nada. Yo no veo nada. Eh... Nah. No hay nada. Eh... Pues... No tengo muy claro lo que tengo que hacer, pero... Supongo que lo describiré pronto. Si alguien lo pone en el chat, me lo puede decir. Es decir... No... No estoy aquí para perderme. Eh... Dando vueltas cuando hay como... Una puerta super evidente o algo muy fácil de ver. Y yo no lo estoy viendo porque... No lo sé. Quiero decir... Es... Es... Es Resident Evil 4, ¿no? No... No es... No es... No es un juego que destaque por... Puzzle este, digamos. Igual me he dejado algo aquí arriba. Aquí hay una rueda que me dice... ¿Puede usted mover? No. No hay nada. No hay nada. Dios... Decidme cómo se sigue. Me cago en todo. Ahora leo el chat un momentito. Pero... Pero todo... Esto es bastante. Aquí se puede faltar aquí si puedo hacer algo, ¿no? ¿No? Nada por aquí. Nada por allá. Ahora... Solo mi mareo incrementándose. ¿Algo a lo que pueda disparar? Tipo... ¿Eh? Ah, como hacer esto, por ejemplo. Ah, ja, ja. Vaya, por Dios. Lo he descubierto yo solo con mi inteligencia. Bueno, pues... Supongo que... Era... Bastante estúpido en realidad, ¿ves? Pero... Bueno... Era la típica tontería. Que te quedas aquí como dando vueltas. Y dices... ¿Y ahora qué? Y esto es como... Para la solución en cara en las... Sientes idiotas. Pero... Es VR. No estoy tan acostumbrado. Casi la excusa de... Es que... Desde esta perspectiva... Es una experiencia distinta. Ala, ya está. Soy un genio. Soy un genio. He solucionado el puzzle de este juego. Me podéis dar... Una palmadita de la espalda... Y llamarme re bonito. Eh... Seguro que nadie ha preguntado... Que opino del final de Don't Kung Fu. Pero lo voy a decir. Oh, Dios mío, Chisna. Eh... Por favor, deja de escribir. No escribas nunca nada más. Eh... Córtate las manos. Córtate la lengua. Sácate los ojos. Y has venido. No ha sido tan malo. Pero... Pero... En fin. Da igual. Creo que ha sido menos malo... De lo que me esperaba. Así que... Bien por ti. Felicidades. Hace... Ha sido menos malo... De lo que pensaba. No hacía falta tanto genocidio. Eso es una opinión. Pero bueno... Un poquito de genocidio... Al final de alguna temporada... Pues... ¿A qué no se le escapa un poquito de genocidio? Un poquito... Un... Universal. Gigantesco. Eh... ¿A quién? ¿Quién no ha... ¿Quién no ha tenido que exterminar a... A... A muchas civilizaciones de alguna vez? Para hacer como que... Como que su historia es más importante y relevante de lo que es. Ya nos pasa. Ah, mierda. Eh... Joder. Me estás jodiendo. Mira. Con esto... Esto... Esto ya no tengo por qué aguantar. Esto es demasiado. Venid aquí que os echo la grana. Tú quédate quieto ahí un momento. Que tiene que llegar tus amigos. Que te quedes ahí. Ahí va. Toma. Pa' vosotros. Monicos. ¿Qué tal eso? Exterminate. 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 Es como una cosa de... 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 ¿Qué? No, quita. ¡Fuera! ¡Quita! ¡Quita! Esto no me da nada por matar. Ni siquiera tienen cosas. En fin, hora de marearse un rato más. ¡Hey! Ah, no, parece que no. Menos mal. Parece que... Parece que no tengo que pilotar. Ah, no, no. Genial. Me ha transportado aquí directamente. Perfecto. Pues supongo que todo va bien. Aquí hay un punto de guardar. Y... ¿Ya está guardado? Hola, estrellita. Tengo una selección de buenas cosas en la venta. ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal esto? ¿Esto es caro? ¿Es todo, stranger? ¿Solo 4.000 pesetas? Es que 4.000 pesetas por esta cosa que... Por una joya... ¿Qué te vayas? Me parece como injusto, ¿no? Pero bueno, supongo que... Es el mercado, amigo. 10.000 pesetas. 10.000 pesetas. El anillo. High price, high price. ¿Y esto qué costaba de conseguir? Uy, qué barato, ¿no? Bueno, en fin. Un puce entero para hacer esto y... A most valuable item. Pone que es... Que tiene perras y... Pero esto parece un puño americano. 10.000 pelas. En fin. Menos mal que las almas salen como relativamente baratas dentro de lo que vendría siendo la peseta. Ah, ¿cuánto vale una de estas? ¡Oh! ¿Esta mierda vale todo esto? Pues vale. Me la guardo porque luego se necesitan para el veneno. ¿Los huevos? ¿Cuánto vale un huevo? 600 pesetas. Joder, sí que salen caros los huevos. Bueno. ¿Dónde estábamos? Back. Bye. What are you buying? Rocket Launcher. Rocket Launcher no, que es lo que mata... Es lo que... No tengo espacio para más cosas. No... Tune up. What are you buying? Pues... I am buying... Mejoras. Is that all, stranger? Ala. Thank you. Y ahora has dado tu... Tu cosa, ¿no? Pues... Venga. La escopeta. 15.000 pesetas. No sé si dan 1.000 pesetas. Son muy ricos. Y la pistolita, que es lo que constantemente uno está utilizando todo el tiempo. Así que... Vamos a ver. Fire Power. Dale. Capacity. Dale. De una. Thank you. Todavía tengo 38.000 pelas. No me... No me puede mejorar la pistola más. Le voy a comprar... Le voy a comprar alguna movida de estas que venden. Vamos a ver. ¿Qué venden para la pistola? Scope rifle. No, no me sirve. No me sirve. Tío. Mejora tu mercado. Ya volveré. Soy rico todavía. En fin. El mercado, amigo. Vuelvo a guardar. Que me sale gratis. Porque ahora... Ahora no toca El Gigante. Tengo la impresión de que me toca El Gigante. Pero... Pero hay que... Hay que verlo. Esto. Doin. Doin. Oh, sí, sí. El Gigante. El Gigante. Ahí viene. Ahí viene. El Gigante. ¡Rápido! 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 ¡Usa los músculos! ¡Rápido! ¡Múrese! ¡Los músculos! ¡Rápido! 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 Aquí viene el Fismaldo. Me voy a arrodillar para darle la bienvenida. O sea, hay que respetar a El Gigante. Si me tuvo en el suelo... En fin. Basta de melodrama. En fin. La verdad es que... Menos mal que son estos como gemelos y tal. Es lo que tiene... Es lo que tiene que tus padres sean todos primos en el pueblo. Que sean estos iguales. ¡Uy! ¡Qué bonito se ve en realidad virtual, por favor! ¡Qué gigante es! ¡Toma! ¡Toma, Gigante! En tu puta cara, fíjate. ¡Oops! Vale. Ahí vamos. ¡Ah! ¡No puedo recargar en la cárcel! ¡Uy! ¡El perrito! ¡Hey! ¡Es ese perrito! ¡No, no! ¡No hagas daño a mi perrito! ¡Te disparo con mis dos armas! ¡Cabrón! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ah! 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 ¡Mas! ¡Vamos! ¿Lo he matado ya? Joder, recordaba este combate como mucho más difícil Este coca en VR es muy fácil, ¿eh? Si consigues no vomitar con el mareo Yo, afortunadamente, no tengo ese problema Me pude ir a bastante rato sin marearme ¿Aquí sale el rey de España? No Aquí sale Gold Salazar ¿Qué es Pry Rates? Bueno, no Pero... Está bien, que me dan aquí como un montón de munición Rollo así Vas a necesitar esto contra el gigante Y es como... No De hecho, puedo atacar con dos hermos a la vez Yo recordaba que cuando jugué en Gamecube Había como Quick Time Events Para esquivar los golpes que te daba con la movida esa Y tenías que correr Y era como... Pero aquí como me muevo a punto Pues el gigante ha dado vueltas Como un pascuato Y yo pues aquí mientras pues... Pues soy millonario En términos de Resident Evil Soy Elon Musk Es decir, tengo tantas cosas Que nunca me faltará de nada en esta vida Toma Tengo una flor en el culo Estoy pasándome el juego en... ¿Sabes? En modo Paris Hilton Todo es fácil para mí Porque soy rubia y una rica heredera Vamos a mirar al gigante Voy a sentarme ya Y a pensar un poco Hablar con el gigante Esto es algo que no podías hacer Antes y ahora sí Te puedes sentar Mirarle la boca Hola Y como... Realmente pensar en lo que has hecho ¿No? Lo tienes aquí a tu lado Estoy ahora mismo sentado en el suelo de mi habitación Contemplando el ojo del gigante Está muerto tú y... Y yo lo siento porque nunca nadie le preguntó al gigante Si él quería salir a pelear Lo tenían tratado como... Pues como básicamente un esclavo Entonces... Alguna vez le dijeron Oye gigante Te gustaría por ejemplo Dedicarte a abrir una tienda de ropa de segunda mano en Barcelona Igual quería hacer eso Igual quería hacer un hipster en un... En un piso de gracia Igual... Joder Igual Ayuso lo podría haber utilizado para... Para la campaña Hubiera sido bastante impresionante ¿No? Todo el mundo tiene un gigante Y aquí estamos ¿No? Tú y yo Gigante En este... En este lugar Dejado de la mano de Dios Eh... Te puedo... ¡Ey! Felicidades No tienes mocos Bueno eso ¿Eh? Es bueno que te... Que te limpiaras la nariz O sea El tipo se limpiaba la nariz Quiero decir Los dientes no tanto ¿Vale? Podemos examinar aquí Pero... Pero no sé Yo creo que no era tan mal tipo ¿Eh? Yo creo que no era tan mal tipo Yo creo que le juzgaron mal Solo quería ser un amigo del perro Y... Y nada pues Ahora está muerto En fin Esta ha sido La trágica historia del gigante Me voy a poner de pie Y voy a seguir Mi loca loca aventura Por España No sé No sé a dónde tengo que ir Ah sí Esto era la iglesia ¿No? Que tengo la cosa esa El medallón Abre... Abre iglesias ¡Ah! En fin Eh... Pobre gigante La verdad es que Lo siento por él Pero bueno La vida es injusta A veces no te pido en tu opinión Simplemente te... Te convierte en un gigante Y... Y sí que hay gente El gigante Yo recordaba que alguien Que alguien Como por una llamación El gigante Con este acento Como... Leon o... O la tifa que te llama Decía ¡Oh! Te acabas de celebrar con el gigante ¿O vos? Hombre lobo en el apocalipsis No te quiero mal Me gustan los globos Pero también sé que esto es un videojuego Y a veces me obligan a matar perros No quiero En fin No tengo otra Pero si no son perros zombies Si son... ¡Ah! Fallé He muerto Va Me lo merecía Me lo merecía Por atacar a los perritos Bueno Eh... Bueno Me estaba quejando De que el juego era muy fácil Y que no... Que no había retos Así que... Supongo que ahora Tengo mejor que la izquierda Que es mi mano Me pone aquí Que no tengo vida Ah Pues... Tengo una hierba verde Eh... Tenía dos hierbas verdes Y no las había combinado Ah, no Ah Y... ¿Qué tal esto? Nada, no importa Ahora una hierba verde Acá está menos Pues nada Una hierba verde Ahora ya estoy fine Fine, fine Very fine Very fine, thank you So fine, thank you Otro día Otro día Con John Cleese Bueno John Cleese no Faulty John Cleese tiene clavo Y la de Mr. Faulty Me gusta el Faulty Towers John Cleese ha vuelto Faulty Towers En fin Oye Que no te quería hacer esto Porque el juego me obliga Ah 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 Eh... Ok Esto es un problema Acabo de apretar el gatillo Y esto no está funcionando Ah Ah No quiero entrar en un Quick Time Event Cada vez que me venga un perro Malita sea No me gustan los Quick Time Events A ver qué ha pasado con esta escopeta Ah, ahora sí dispara Sefa de puta Genial En fin Eh... ¿Vuelve a estar mal de salud? Sí, efectivamente No sé cómo se sube Eh... La salud de aquí Voy a leer un momentito el chat Y voy a poner otro pequeño Ah No tengo otra No sé cómo se sube Eh... Una Castilla Gracias a... A... A poder ir por la asunción Eh... Bueno En fin Eh... Espero que os... Ya veo que Que os ha gustado mi vis a vis con el gigante y esas cosas, pero ahora tengo que rescatar a Chelsea Clinton, que está por aquí, Chelsea Clinton, oh, ¿funcionará esto? me pregunto, aquí está Chelsea Clinton, mira que bonito, mira que bonito el sitio es este, que bonito, con su vidiera como súper hortera ahí, al final, y dices, joder, la vidiera esta, y su satanismo, oh, la insignia, me pregunto si es una religión local, se pregunta Leon, sí, es la típica religión de Cantabria, Amancio Ortega está metido en esto, por cierto, se usaba el dinero de Zara para, oh, oh, son tres luces lorteras, que guay, eh, no estás por aquí, niña, no estás por aquí, no había una niña por aquí, súper, súper pesada, y es como fea, con unas orejas de soplillo, ¿dónde estás, niña de las orejas de soplillo? Eh... A ver, a ver si te encuentro... Eh, ¿no? a ver si te encuentro... Eh, hay un balcón aquí, vale, un momentito... Pues... ¿por aquí? No... Eh... Cerrado por aquí... Ah, hay un panel ahí... Ah, ah, genial, claro, sí, obviamente, 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 obviamente tenía que lanzarme sobre el candelabro, si es que es lo que haría cualquier persona racional, balancearse sobre un candelabro, algo por aquí que me pueda perder, un ladrillo, oh, un ladrillo... Ella sabe que la niña está aquí, dice, ah, sí, tiene que estar por aquí, ¿cómo lo sabes? Ah, sí, porque te lo he puesto en la nota, es cierto. ¡Ah! 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 Vale, eso es una lección de este juego, si el inventario está lleno, se tira la granada directamente en la cara. Eh... Creo... O sea, estoy entendiendo que... Que ha sido como... Ahí no puede ir. Como no tiene más espacio en el inventario, pues te quemamos la cara, hijo de puta. En fin, operate. Operate. Muy bien. ¡Uy! Un puzle. ¡Ah! Voy a volver a hacer el tonto. Vale, vamos a ver. Eh... Botella de agua... ¿Agua o detergente de agua? Factory. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Eh! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah! Ah! Claro, eso cuando se combine todo, tiene que hacer como la forma. Claro, los colores al combinarse Hacen cositas Pues... Vale A ver Si me fijo en donde está el rojo Y donde va el azul Y donde va el verde Creo que es así Lo conseguí A la primera Soy un genio Soy un genio Del cálculo visual Coloral, etc Podéis admirarme Os doy permiso para que me admiréis ¿Qué me espera aquí? ¡Ashley! ¡No me voy! ¡Lo más terrorífico de este juego! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No quiero volver con mamá! ¡Odio a Hillary! Lo entiendo, cariño Lo entiendo No empiezo a quedarte con los vagabalos De Vox Que volver con tu madre Diabólica Y tengo que salirte de aquí ¡A mí también me pasaría! ¡Mira qué tonta es! ¡Espera! Mientras me hablen me voy a acercar a ella A ver lo fea que es ¡No me voy a acercar a mí! Es suficial ¡No me voy a acercarlo! ¡No me voy a acercar a mí me voy a acercarlo! Eh... ¿Por qué da left stick? Ah, ok. Y... No voy a hacer lo que estáis pensando que voy a hacer. Absolutamente no voy a hacer eso. Ya sé lo que todos estáis pensando. Ya sé... No lo voy a hacer. De hecho, mira. Voy a cortar. Voy a apuntar a la cabeza con un arma. Eso lo puedo hacer. Pero no voy a hacer lo que estáis pensando. Tranquila. No voy a hacer lo que estáis pensando. Voy a respetarte. ¡Ay! ¡Ay! Si me borran las manos me obligan a respetarlas. ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. En fin. En fin. Me obligan a respetarte porque la gracia era que iba a decir ¡Ja, ja! No voy a hacer esto, pero voy a hacerlo. ¡Eso sí que...! ¡Eso sí que...! ¡Uy! ¡Ay! Que le he hecho daño con el cabello. Eres muy tonta, Ashley. Voy a acercar mi cara a la tuya. Ah, mira, mira. Se aleja. A medida que me acerco, me alejo. Tiene... Tiene aquí como... Han puesto un límite para que no la coses demasiado. No puedo poner la cara a las tetas. Bueno. Esto sí. Voy a hacer esto. Sigo siendo... ¿Eh? Aunque me hagas respetarte, yo sigo siendo un creep. I am a fucking creep. Te estoy mirando como de una forma muy creepy. Innecesario, ¿verdad? Totalmente innecesario. Eres tontísima. Es que me caes muy mal, Ashley. Wait. Follow me. En fin. Ya está. Vámonos. Átomos. ¿Qué hago? Ah, bueno, nada. Supongo que me bajo y me voy. Con la tonta esta. Catch. ¿Qué te pasa? No sabes bajar. Eres estúpida. Totalmente tonta. Tontísima. Tontísima. Vamos. Oh, el villano. Si tú debes saber. Mi nombre es Osmond Sadler. 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 ¿Qué te deseas? ¿Qué te deseas? Para demostrar a todo el mundo nuestro poder increíble. ¿Este asunto es español? ¿Seguro? No más los Estados Unidos creerán que puedan policiar el mundo forever. Ah. Esto va a contra de los. Nosotros robamos la hija del presidente del Estado. En la hora de dar a la fuerza. Y luego... Lleguen a la vuelta. No. Bien infectada la niña. Leon. Creo que ellos ha robaron algo en mi boca. ¿Qué hiciste con ella? Solo plantamos a ella un pequeño... dono. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift when I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. The Dion of this photo me encanta. Es maravilloso. Dion tiene las respuestas más interesantes que puedas imaginar a cualquier situación. I have taken the president's daughter and made her into a parasite monster. The United States will no longer be imperialistic if I do my evil deeds. I will fight the barbarian invasion. Why would I do it? Y ya estoy haciendo Slavoid 15 y ya me has salido. Estaba haciendo villano europeo, como no. Ya entran Slavoid. Me sale solo. Me cuesta un poquito de mantener los campamentos. Oh, yes, I am Lord Sartor. I am the most evil Spanish man you can imagine. Yes, I like to be in my church doing my evil shenanigans against America. America must be finished here. The president's daughter is a little fucking cunt. She's a fucking idiot. Look at her. Look at her. She's a fucking idiot. Envy. Eh. Shoot those barrels on that wagon. Shoot those barrels on that wagon. What are you doing, please? Oh. Oh. Ah. Ah. Típico español. Típico español llevándose a la finera de Alcácer. A ver. Eh. Es la escopeta. ¿Qué tal? ¿Entra alguna bala más? ¿Por qué se caen las balas? ¿Tengo que hacer esto con cada bala? Tengo que hacer esto con cada bala, efectivamente. Ah. ¿El máximo de balas son siete? Ah. ¿Están experimentando una bala cada vez que hago esto? Genial. Vale. Eh. Me están dando muchas jackas, eh. Neo Fire. O sea, que las balas las hacen en un fallo. Se cobran con pesetas con la cara del rey de España, pero se hacen en un fallo. Ya sabemos algo más sobre el dore de Resident Evil 4, y su relación con España. Más pesetas. A tope de pesetas. Viva España. Rey de España. Mira lo que dicen. Mira. Mira. Tonta. Pesetas. Pero que es esto. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo el rey de España? ¿Te da miedo el puto rey de España? ¿Por qué? ¿No te gusta el rey de España? Mírale. 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 ¿No? ¿No te mola? ¿No te mola la monarquía? Vale. Ni puta. Viva España. Uh. Pasaje secreto. ¿Quieres entrar, Ashley? ¿O se toca una tete y se asusta? Mira tú. Muy bien. Voy a leer el chat un segundo. Mientras hago el idiota. Quiero que Salazar tiene la voz más queer coded. Salazar es un maricón. Es lo que es. Es una marica mala, Salazar. Eh... En fin. Hola. Muy buenas. ¿Traes algo para mí? ¿Algo nuevo? ¿Sí? A ver, ¿qué hay ahí? ¡Hombre! Cosas nuevas. A ver. ¿Qué es esto? ¿No tienes algo que haga más grande mi... ¿No? Es que no necesito más estabilidad para mi pistola, señor? Es que no necesito más estabilidad para mi pistola, ¿entiendes? Porque a punto y vuelo a la cabeza a todo Dios sin parpadear. Esto igual en el otro juego, pues, tenía más sentido. Pero aquí... En fin. Me voy a gastar mi... Mi dinero en... En hipercumelar la escopeta... Y las armas, porque no... No sé en qué más gastármelo. ¡Hombre! ¡Hombre! Tengo el inventario llenísimo. ¡Si es que soy millonaria! Ah, en fin. Aún me quedan 10.000 pelas. Me voy. Igual en estas cosas que me dice... ¿Hola? Ah, sí, los medallones azules. Sí, sí, que tengo que disparar a 10. Sí. No sé lo que me vas a dar si disparo 10 putos medallones, pero... Ah, a ti sí te puedo tocar, ¿vale? A Ashley tengo que respetar a las tetas, pero a ti te puedo hacer. Y ahora te voy a besar. Mientras te meto mano. Sí. Por fin me he podido liar con alguien en realidad virtual. A ti no te des. Mira, mira. Contigo quieren que haya pureza, pero con él... A mí me gusta mucho más él. Eres mucho más mi tipo, es un tío misterioso. Bésame, 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 bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame, bésame. Bésame, bésame, bésame. Tus márpados, tus ojos son tan melancólicos. Bésame, bésame. En fin, ya está. Eso es todo lo que puedo hacer con el monero. Eh... Con balas Por alguna razón no mucha gente me da mis directos de Resident Evil en VR Y no sé por qué, son los mejores Solo digo tonterías todo el rato Solo hago el mongólico Constantemente ¿No es eso lo que la gente quiere ver? Porque está bastante bien hacerlo Hago observaciones profundas sobre este juego No, no, otra máquina de escribir ¡Venga! Rey de España, 100 pesetas Devuelvan el oro, españoles Mira, mira todo el oro Lo guardabas en cobrecitos con la cara del rey ¿Qué te parece eso como expolio? ¿Ah? Una puta mierda, o sea, hemos cogido Hemos robado, mira Robamos el oro A Latinoamérica, Ashley Tonta ¿Crees una tonta? Para meterle la cara del putero O sea, te parecerá el pendón En fin Hombre que vive una vida disoluta Y nosotros aquí pues nada Aguantándolo Aguantando su vida disoluta, Ashley No tenemos que tener ningún respeto por España Sacamos la pistola Y nos cargamos a toda la puta España ¿Vale? Saco la escopeta Y me cargo a toda la puta España ¿Me has oído? ¿Me has oído? No te asustes Soy una panda de mamones Además, eres americana Como... Oh, una pistola Segunda enmienda, perra Segunda enmienda Eh... Tu pueblo Let's go, tu pueblo Agárrenlo Agárrenlo Hola, hombre del pueblo Yo soy de Barcelona Y como tal Soy un snob Que aborrece De la gente del pueblo Mira cómo se le da el interior ¡Oh! Ahora estás más guapo, eh ¡Oh, no! Has morido Eh... A veces pasa A veces pasa A ver, la verdad es que Igual... Igual Siendo como de Barcelona Me merecía un poquito Como... Este rollo elitista de ciudad Y esta mierda Eh... Se me hace un poco Parásito Se me hace un poco Parásito facial Si yo lo sé Pero... ¿Qué le voy a hacer? Hola Eh... Porque... ¿Te acuerdas antes de salir? Eh... Es muy pegajoso, ¿sí? ¡Sí! ¡Ay, no! Yo también lo odio No sé Me está... Vale Estáis preguntando Si estoy teniendo un diálogo con Lund Porque no se le oye muy bien Se pregunta Pregunta por qué tenía un feto en una vasija Eh... Eh... Metida en glicerina Pues tenía un feto en una vasija Metida en glicerina Porque me lo regalaron Y... Y yo, pues La gente que me regala cosas bonitas Pues, eh... Les jugado los regalos Y... Sí Sí Tenía una reproducción de un feto en glicerina Se me ha caído el tarros Se ha sacado toda la glicerina por el suelo Ok Era un feto real Y... Era un prop de una película de terror Lo tenía por aquí Se me ha caído al suelo Y era... Ahora el bebé está en la cocina Tengo que informarte No sabía dónde meterlo Da igual Eso es lo que menos glicerina tiene de toda la casa ahora mismo El suelo que estás pisando es pura glicerina Si le añades nitro explotamos todos Porque he buscado cómo limpiar la glicerina En internet Y solo me explicaban cómo utilizar la glicerina como producto de limpieza Sí, sí, sí Es un producto de limpieza Hace brillar el suelo ¿Te has fijado? También hace brillar todas mis huellas Pero... Tengo que esperar a que se seque Para darle nuevos pasos Y nuevos pasos Y nuevos pasos Hasta deshacerme de la glicerina Ahí está Eh, no No han sido los gatos De hecho Voy a quitar esos papeles ahora Porque estaban cuando aún estaba un poco Pero... El plan era así El plan era... De atrás de mí, imbécil ¡Mira esta señora! Típica fot que te intenta seducir Y aprovecharse de ti Y convertirte en un... ¡Mira! ¡Ya no eres tan lista! Ahora que no tienes cabeza, ¿eh? ¡Ya no eres tan lista! Eh... En fin Que mi día ha estado un poco peor hoy Por el hecho de que tengo... De que tengo... Fetos en glicerina, ¿vale? Y... Y hago una glicerina por el suelo Y requiere muchas pasadas Me tengo que... Tengo que comprar como una nueva... Una nueva... Eh... ¡Ja! ¡Toma! ¿Y ella qué? ¿Ella qué hace? La tonta ¡No puede! Eh... Tengo que comprar una nueva... Una nueva... Esta cosa que sí que inventamos La fregona Esto, la fregona Invento español de España Para no tener que romperse la espalda A nadie se le ocurrió poner un palo Es un invento de España Poner palos en cosas Es un invento de España Eh... Eh... Un... De España a este país Este que estáis viendo Curvioso Decrépito Lleno de gente Brutalizada Inculta Ah, no No sé de dónde venimos Y... Eh... La verdad es que No sé por dónde tengo que ir He estado en Pueblo Ah, bueno, claro Se supone que me tengo que llevar a la niña En plan, bueno Vámonos por aquí Está la Guardia Civil Sígueme, niña Sígueme Que seguro que no va a pasar nada Seguro que no va a pasar nada Ups Alguien ha salido a la salida Qué problemón Ok Eh... Pues... Eh... Pues... Eh... Otra ruta Pues... A ver Tenemos el mapa por aquí No No, esto no El mapa es este botón Tan, tan ¡Uy! Submisión Si me marca ¿Dónde están los medallones y todo? Para que no tenga que buscarlos Eh... Not entered Vale, por aquí no he ido Entonces, vamos por aquí Eh... En fin Soy más creepy que Leones Kennedy Porque tengo fetos en Giterina ¡Un polestero! En fin Voy a pasar de vosotros Que... Que... Soy muy pesado Los ganados De verdad Quiero ir a los... Morir y decidir ¡Hain! ¡Hain! Qué tontísima es De verdad Es tontísima Si es que no... No vale pana ¡Un polestero! Mira ¡Pero por qué cojones! ¡Pues no! Me he prometido No alargar mucho estos directos Y... Y yo creo que... Creo que podría pasar a la ilustración Ya son las 12 de la noche Y yo creo que... Bueno, he muerto ¿No? Ya me habéis visto morir Y... Y ya Toca... Toca otra cosa Antes Por eso Solo para... Esto es como un extra Voy a salir de aquí Y voy a poner el BitSaber No Este juego no Voy a poner el BitSaber Y os voy a... Y os voy a... No, 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 no Actualizar más tarde He conseguido modear el BitSaber Abrir la aplicación Ni restaurar ni pollas Abrir la aplicación He conseguido modear el BitSaber Para poder añadir canciones Entonces Voy a... Voy a bailaros una canción Solo para demostrar que puedo Que todavía no soy tan viejo Eh... Entonces el problema es Que tengo que coger una canción ¿Sabes? Porque si pongo Dancing Queen Eh... Me jode en el canal Seguro Entonces Tengo que buscar Algo... Algo que no ofenda A... Mucho a YouTube En plan... Aquí hay un cover de... De Smells Like Teen Spirit Pero yo no sé si Arcane Roots Me va a joder Está Snake Eater Snake Eater No me joderá Pero es una canción De un videojuego Y... Y... Torture Dance De JoJo's Nada Solo están expert Eh... ¿Qué? Buenas ¿Qué pasa? Porque tenía que fregarlo Básicamente No, no, no No me mires así No, no he tenido De verdad Tengo que muy de curiosidad No es una mirada culpable Es una mirada de curiosidad Quieres entender Porque... 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 Hasta el baño Bueno, del baño Para acá Sí Pero volviendo Para ir a quedarme los zapatos A la mirada ya Yo he visto la glicerina En el suelo Y todas las dueñas Y yo he dejado Porque se pega Entonces se pega Se pega Se pega Se pega los zapatos Y se pega También Muy fuerte A la... Al mocho Al mocho El mocho Hay que cambiar el mocho Por eso no puedo limpiar más Sin cambiar el mocho Porque ahora el mocho Es un esparcedor de glicerina Entonces lo que he intentado Es disolver El máximo de glicerina Con lejía Y fregasuelos ¿Vale? Y... Y... Y lo único Que he conseguido es Bueno He recogido bastante glicerina Y disuelto bastante glicerina Pero no era suficiente He tirado Como tres cubos De agua con glicerina Por el váter hoy Cuando he visto Que la fregona No daba más de sí Porque había más glicerina Que fregona He decidido Pasar Al papel de cocina Y entonces He pasado con mi mano Por el papel de cocina Luego he cogido El... El esto Me he tirado una hora y pico Con toda esta mierda Y al final Cuando ya no había nada más que hacer Más que comprar Una nueva Fregona Eh... Eso Eh... Sí Y ahora Voy a hacer Snake Heater Se ha despreciado En todas partes Con nuestros zapatos Es lo más asqueroso Que he visto nunca Vale Vale Pero ya he terminado con Con eh Sí Esto ya es extra Sí Pues sí Y ahora estoy ya Haciendo Snake Heater No Ah sí Le puedes dar Sí Seguramente nos oiremos doble Por eso Bueno dale Así no me pillan El copyright de Snake Heater Pero no creo que lo hagan Porque al ser Con la canción de un videojuego Ya cuenta con los gameplays Y esas cosas Claro Eh... ¿Se nos sigue doble? ¿Qué sonas? ¿O qué? 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 Me has hecho fallar Perdón ¿A quién no sale alguna vez Un feto en glicerina? ¿Ah? A ver Si algo no se puede decir Es que este hombre Caiga en la rutina No soy aburrido Siempre algo nuevo vas a vivir Exacto Yo creo que es algo Que podrías poner Es un mundo de aventuras Es un mundo de aventuras Que a veces Puedes vivir Y a veces no Pero no O sea Es el par No puede No se puede seleccionar No puede saltar Exacto A veces Que tal es un puto desastre Un hombre humano Andante Dice Que tal es un poco George Constanza Y el vecino raro de Silvio ¡Hijo de puta! Esto ha sido Lucky Rambo Que te folle En Lucky Rambo Mira Me está haciendo fallar Ahora estoy aquí agachadito Como Snake ¡Hala! Estoy haciendo una sentadilla Es tan poco tiempo Eso de que te ganas de sentadilla Perdona ¿Has visto el pijama que llevo puesto? Vale Pues ya está Nada que añadir Describe el pijama Describe el pijama Es un pijama de chica No sé Cosa que da calor Y por eso la compré Porque es peísimo Sí, bueno Es casi como de corropolar Exacto Y pone You can do magic You can do magic Hay un unicornio Un unicornio con una estrella ¿Qué raro es eso? Los pantalones son del mismo material Y tienen un unicornio Y uno que parece ser estrellita ¿Sí? Sí Pero las estrellitas O sea, el tejido no da para hacer formas Claramente no da No No, claramente no da Las estrellitas simplemente son un cinto Exacto Realmente feo Es muy feo Pero lo compré porque era barato Y caliente No me había parado No para que nadie me vea con el puesto O sea, bueno, tú sí Pero da igual Pero da igual Es un pijama Pueden ser feos Es más Que sean feos casi es mejor Pero obviamente Si me traigo un amante a casa Pues Pues no me pondré esto Un amante Un nivel fallido Cada vez, ¿eh? Cada vez aquí Siempre estoy fallando constantemente Inhumano204 dice Lo de todos los días Llegas a casa Te quitas los zapatos Todo está lleno de glicerina Hay un feto Necesitas una nueva fregona Hay un feto en la cocina Ahora, si le puedes dar un momentito No, no Si le puedes dar un momentito A detener grabación No detener transmisión Detener grabación Que yo creo que para resubir a YouTube No, no Mi directo de Resident Evil No hace más falta que un Snake Eater El resto pues haber estado en directo, querida Más historia sobre glicerina pronto Creo que... Para la grabación Está ahí justo No, no Detener transmisión no No, grabación, grabación Detener grabación